Aquí en la ciudad de Cali. ¿Qué te parece, Gorda, si hacemos un recorrido por algunos personajes que nosotros hacemos en la lucieta? ¿Sí? ¿Aquí escucha la lucieta? ¿Cabros tardes? Sí, a bueno, a bueno, lucianqueros. Entonces vamos a hacer un recorrido por todos estos personajes que han hecho historia de los escrutinos. Sí, escrutinos de una, listo. Y escrutinos de fea la palabra. ¿Escrutinos tienen que ver con escroto? No sé si, porque los que votamos somos unas... Bueno, comenzamos, comenzamos. Vamos a llamar a expresidentes, porque en este país los expresidentes dejan el poder, pero siguen publiciando. Expresidente, conservador para Maceñas, muy cuestionado por la zona del despeje del Caguán. Doctor Andrés Pastrana, buenas tardes. ¿Está usted como se ve? Muy buenas tardes, también a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Pero lo que pasa es que ustedes, pues, entonces, es que a mí nunca me supieron entender cuando yo fui presidente de la República de Colombia. ¿Se acuerdan? Dicen que yo fui presidente del 98 o del 2000. O sea, yo coche este país al borde del abismo y conmigo le dimos un paso al frente, ¿no?